¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando y bienvenidos a un tip rápido más aquí en DiviBodyCommerce. Y en este tip rápido chicos les voy a enseñar a cómo modificar lo que serían las etiquetas de descuento, de nuevo, de oferta, todo eso chicos, que vendrían siendo estas que aparecen aquí, ¿vale? En este caso yo estoy mostrando como tal productos que se encuentran en oferta, incluso ahí dice sale, que son los productos que se encuentran en promoción. Entonces les voy a enseñar a cómo cambiar quizás este texto por cualquier otro, por ejemplo, para nosotros que hablamos en español podemos ponerle oferta y les voy a enseñar también a cómo ponerlo a lo mejor el porcentaje que tiene de descuento este producto, ¿vale? Entonces bueno, si no es por el momento pasemos a la acción, hay que irnos primero al panel interno de nuestro WordPress, vámonos aquí a BodyCommerce, después en BodyCommerce le vamos a dar en sale, new and free batch, ¿ok? Entonces ya que estamos aquí chicos, primero que nada pues hay que habilitar esta parte, ustedes pueden escoger entre estos que tenemos aquí, estas diferentes etiquetas, yo estoy utilizando este. Y chicos, súper importante, si lo que quieren es modificar el texto que está apareciendo, entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente, si está en Add Percentage, este lo tienen que tener deshabilitado, ¿vale? En no, y aquí chicos, muy importante, igual si quieren modificar como tal el espaciado a la izquierda arriba, que tanto margen quieren que tenga su texto como tal, es muy importante que lo tengan en absoluto, ¿ok? Y aquí nos dice selección absoluto para mover el texto de manera independiente de la etiqueta, ¿ok? Entonces, tenganlo en absoluto, aquí yo por ejemplo tengo menos 10 y 5 para que me quede justamente centrado, y aquí chicos, aquí es donde vamos a cambiar el texto, ¿vale? O si no hay ningún texto, por ejemplo, por defecto viene así sin texto, aquí ustedes pueden poner un texto, entonces por ejemplo yo puedo poner oferta, incluso así, oferta, le damos en guardar cambios, y se dan cuenta, listo, ya está en español. Entonces, así es como cambiamos los textos y como podemos poner textos. Pero ahora, para poner un porcentaje, súper importante, habilitar la opción que dice aquí, Add Percentage, ¿ok? Entonces, habilitamos esta parte de aquí, esto igual lo dejamos ya en relativo porque no queremos mover el texto, y le damos en Yes. Y nos debería de estar mostrando como tal, eh... Ah, miren, ¿por qué me pasó esto? Porque, muy importante, ustedes también tienen que borrar esta parte de aquí. Vamos a darle en guardar cambios. Y ya me está apareciendo 24%, ahora, ¿qué está pasando? Como me está apareciendo un poquito hacia adelante, entonces sí, lo que vamos a hacer es cambiarle a absoluto, y aquí vamos a ponerle 0. Yo creo que es por eso, y vamos a darle en guardar cambios. De esta manera, podemos mover de manera independiente lo que sería el porcentaje de la etiqueta, es decir, de la figurita. Y listo, si se dan cuenta, ya me está apareciendo de esta manera, ahora me faltaría modificarlo un poquito a la izquierda, que de igual manera lo podemos modificar aquí, distancia, from the age, menos 3. Sería cuestión de que ustedes jueguen, ¿vale? Yo en mi caso estoy viendo cómo lo puedo configurar. Sí, miren, ya se movió un poquito más a la izquierda, pero me falta, o sea, sería ponerle un menos 5 y me quedaría perfectamente centrado. Bueno, ya es cuestión de que ustedes jueguen con las configuraciones. Yo solamente les quería mostrar cómo funcionaba el porcentaje y cómo funcionaba también el texto. ¿Vale, chicos? Y pues nada, prácticamente ya sería todo. Igual les comento, esto es solamente para el listón de oferta. Para los productos que están en oferta, pero si ustedes tienen una sección donde están mostrando productos nuevos, productos gratis o fuera de stock, entonces tendrían que habilitar esta parte de aquí y habría que configurarlo tal como lo hicimos previamente, ¿vale? Pues nada, chicos, este fue un tip súper rápido, pero muy eficaz para aquellos que están construyendo sus tiendas en línea con Bodycommerce y que puedan aprender cómo utilizar esta funcionalidad. ¿Sabes, chicos? Pues nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse si no se han suscrito, porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros para poder seguir subiendo contenido de calidad. Y nada, pues los esperamos aquí en un próximo tip rápido en Bodycommerce. Les mando un fuerte abrazo.